2 de la tarde, 12 minutos, 12 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, jugale al 12, 44 el porcentaje de la humedad, 1023.8 hectopascales, el viento está soplando desde el sudeste, sí, en la ciudad de Buenos Aires, está fresco, pero nosotros le ponemos música a la tarde, aquí en Tardes Limitadas. Fafredo. Sí, sí, en este caso vamos a poner el foco en una banda que vamos a conocer nosotros aquí en Frecuencia Cero, que tiene que ver con una presentación que están haciendo, estamos hablando de performance, que están presentando el segundo trabajo discográfico, y en este caso estamos en comunicación con Martín Cueva. ¿Cómo estás Martín? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va eso? Bien, acá esperando por la nota y bueno, como siempre, promocionando lo que es Lunfargo Superdigital, que es nuestro nuevo trabajo. Ajá. Bueno, este es un nuevo trabajo. ¿Estás manejando? ¿Estás parado, no estás estacionado? Estoy parado, costado, como debe ser. Está muy bien, está muy bien. No voy conduciendo, así que tranquilo que... Hacemos las cosas como se deben hacer dentro de las posibilidades. Perfecto, muy bien. Cuidamos a los artistas, por eso preguntamos, ¿viste? Muchas gracias. Me gusta esto de dentro, hacemos las cosas como se deben hacer dentro de las posibilidades, y ¿sabés por qué? Porque siempre cuando hablamos con artistas sabemos que muchas veces no es lo único que abordan en su día a día. Con lo cual, poder conocer que este material va a salir a la luz, que lo están presentando, que están lanzándolo, tiene doble mérito, ¿no? Así es. El remo, digamos, también se destaca. Y sabemos que es un trabajo que vienen realizando desde diciembre del año pasado, ¿sí? A marzo. ¿Y cómo viene siendo todo este laburo? Y después, bueno, conocer de qué manera fueron desarrollando estas presentaciones. Bueno, obviamente que agradecemos a la productora, que es Círculo Virtuoso, que son los que nos dan la oportunidad de poder grabar este segundo trabajo. Como decís, sí, desde diciembre venimos trabajando, si bien ya teníamos las canciones compuestas, fue largo la grabación. Para este álbum tratamos de fusionar un poco con gente joven, que, bueno, como Kennel, que es de Filters, es un productor que hoy está trabajando con muchos artistas de trap, está con, digamos, los músicos que actualmente están sonando mucho más. Y, bueno, nada, para nosotros es una buena experiencia poder fusionar el rock con los nuevos sonidos y trabajar con alguien que trabaja de distintas maneras de lo que nosotros veníamos acostumbrados. Así que, bueno, nada, nos perfilamos hacia esa vanguardia de poder tener un nuevo sonido y estamos muy contentos con el álbum. LUNFARDO SUPERDIGITAL, ¿cuántos temas tiene? ¿Son de la autoría de la banda? ¿Cómo fue la creación de estos temas? Bueno, LUNFARDO SUPERDIGITAL, sí, tiene nueve canciones, con sus nueve videoclips. La idea de la productora era que sacar un tema a un video, un tema a un video. Eso también nos hizo trabajar un poco más, el trabajo fue más completo, porque no solo al momento de escribir las canciones ya tenía la posibilidad de poder cranear la letra, sino que también un poco la visual, la imagen. Así que trabajamos mucho dentro de los nueve videos, hay dos que están filmados en cámaras 360. Es una cámara virtual en donde fue una experiencia muy linda trabajar con ese tipo de filmación, porque es muy distinto a lo que habitualmente haces en un videoclip. Y bueno, así que los invito a nuestro canal de YouTube, Performance Rock, que puedan compartir esa experiencia. Incluso si tenés un casco virtual, podés estar ahí adentro en el video con nosotros. Ah, mirá que interesante. Sí, si no, desde tu celular lo podés manipular o desde tu televisor. Y bueno, ser un director por un momento, mirar lo que vos querés, podés ir hacia arriba o abajo, seguir a un integrante en especial. Así que bueno, eso es algo, uno de los orgullos que tiene Lufardo Superdigital. Muy bien, aparte muy de esta tecnología nueva, ¿no? Que se puede utilizar, o sea que está al alcance de los artistas, ¿no? Antes era más complicado. Sí, como te decía hace un momento, que tratamos de siempre mantenernos ahí en la vanguardia y utilizar lo que hoy la tecnología nos ofrece. Como músicos de rock, siempre estamos abiertos a ese tipo de cosas. Particularmente nos gusta mucho siempre estar en esa vanguardia de la tecnología y por eso también nos asociamos a chicos más jóvenes que son los que tenían más claro cómo funciona todo esto. ¿Ustedes cuántos son? Contame un poco de la banda y de los primeros pasos también, ¿no? Hace cuántos años que vienen trabajando juntos. Bueno, Performance es una banda nueva, digamos. Siempre es un lustro el que venimos laburando. Bueno, voy a aprovechar para nombrar a mis compañeros que son Mario Dalmas en baterías, Pablo Campos en bajo, Jorge Guerrero o Jay Bluth, como le dicen, en guitarras. Y bueno, Marto, su cantante y guitarrista que estoy acá hablando con ustedes. Así que... Performance es una banda que siempre luchó desde el principio. No nos consideramos del underground porque creo que el underground desapareció y hoy todos tenemos las herramientas para trabajar por igual. Más allá de aquellas bandas que tienen una discográfica, nosotros también nos sentimos parte del rock and roll y por eso hablo y digo esto del underground. Para mí, es mi opinión. Y esto de lunfardo, ¿tiene que ver con la raíz tanguera o con utilizar palabras de lunfardo? ¿De dónde sale el nombre? Sí, exacto. El lunfardo superdigital es porque, bueno, particularmente a mí me gusta mucho el tango. De hecho, la portada está hecha... La portada es la simulación de lo que hubiese hecho Quinquela Martín, que es un viejo pintor, que me atrae mucho su obra, lo que hubiese hecho él hoy en el 2024, si estuviera vivo. Así que usamos la inteligencia artificial para poder llegar a ese objetivo y, bueno, esa es la portada. Y sí, obviamente que el lunfardo es algo que usamos constantemente, que lo usábamos desde chicos, en las esquinas, hablando, y también lo utilizo mucho para las letras. Obviamente que sí, y tengo varias frases de tango que si prestas atención en las canciones las van a ver ahí escondidas como un mensaje subliminal. Claro. El tango es algo que siempre hay que mantener vivo, en mi opinión. Sí, 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 sí. Tal cual. Y esto surgió de todos, o sea, la idea en sí de generar, más que nada de utilizar, ¿no? Las herramientas tecnológicas y, en este caso, la IA. Surgió de todos, surgió de la productora, surgió de vos. ¿Quién es el que lleva ahí un poco la delantera, la voz cantante, digamos? Bueno, digamos, tengo la amabilidad de mis compañeros que ellos me dejan escribir, o sea, no me permiten que yo me exprese y escriba las letras, particularmente soy el letrista y compositor. Luego, la productora, obviamente, tuvo la idea del 360, porque es una cámara que hoy por hoy es muy cara para filmar, así que ellos fueron los que nos proponen eso. Y, bueno, después, hay todo un... En general, todos damos nuestra opinión, pero sí, siempre igual se libera, se discute, tenemos la libertad de trabajar con la productora y nos dejan hacer, deshacer, pero, bueno, de alguna manera nos encaminan porque, bueno, como somos los músicos muy alocados por ahí y a veces se nos va un poquito la cabeza en cosas que por ahí serían imposibles, por eso siempre se necesita un grupo de gente atrás que es la que un poco nos encamina y las decisiones van un poco de la mano de todos, obviamente que la inventiva viene desde la banda, desde el riñón, por así decirle, de la banda y... Pero sí, siempre tratamos de ser no autoritarios sino ser un poco más democráticos en ese sentido y se escuchan todas las opiniones para llegar a un fin común, pero, bueno, todos más o menos tenemos bien en claro desde que armamos performance a dónde quiere ir la banda, hacia dónde y además lo estamos haciendo, estamos muy contentos. Bien. Ahora, ¿tienen presentaciones próximamente donde puedan mostrar un poco Lunfardo Superdigital? ¿Cuál es el proyecto para los próximos meses? Aprovecho para invitarlos a que nos quieren seguir a nuestro Instagram performance-rock si no el manager me va a matar. Bueno, había dicho nuestro canal de YouTube performance rock y sí, vamos a estar presentándonos el 19 de julio en cemento, el nuevo cemento que queda en Villa Bacister y, bueno, y lo más apreciado por nosotros es el 20 de septiembre donde vamos a presentar Lunfardo Superdigital en Lucil. Es un teatro que queda en Palermo en la calle Gorriti. Sí. Así que, bueno, síganos con nuestro Instagram y ahí van a ir viendo las novedades. Próximamente vamos a subir algunas entrevistas que nos han hecho en TV. Así que, de ahí, a partir del 19 es donde terminamos la fecha de cemento. de ahí hasta el 20 es todo dedicarnos a la presentación de Lunfardo Superdigital. Por eso, bueno, agradezco este espacio, este momento que nos brindan ustedes para poder hacernos conocer. Bueno, ahí están, van preparando lo que es, porque viste que llegás a fin de julio y después ya de ahí es directo al verano. Sí, ya es un tobogán al verano. Claro, y ya se van para la fecha de septiembre donde van a presentar esto. Así que, que es fundamental que vayan ahí ya buceando. Arroba, entonces, performance-rock en Instagram. Exacto. Ahí pueden ver un poquitito y chusmear del material. Nosotros, por supuesto, desde esta entrevista. En el día a día, siempre por Instagram salen las notas, bueno, siempre las novedades de la banda. Sí, obviamente, como decís, después de la fecha del 19, estamos poniendo todos los cañones para la presentación del disco, preparando las visuales, que va a haber pantalla, como ya venimos acostumbrando al público, así que estamos trabajando un montón. La verdad que ya estamos laburando mucho y espero que la fecha sea muy productiva, calculamos mucha gente, así que estamos felices ahí organizando todo, todo el tiempo. Y te hago una pregunta, este material, ¿cómo lo editan? ¿Lo van a editar o solo van a hacer los videos, van a postear, a colgar en plataformas? No, no, el material actualmente lo podés encontrar en todas las plataformas, como Spotify, YouTube. Como un álbum. Sí, y ahora hay una sorpresa, posiblemente, con la entrada, el día 20 de septiembre, obtengas un CD, físico, que, bueno, fue una idea de la productora, no estábamos pensándolo, y también nos están tentando para hacer los vinilos, cosa que yo estoy enloquecido, me encantaría tener un vinilo de performance, soy fanático de los vinilos, así que, estamos ahí, está todo en puerta, pero yo creo que va a salir todo, así que, los que compren las entradas anticipadas para el 20 van a obtener el CD, este, hoy, tenemos claro que, que los chicos no lo consumen mucho, pero es un lindo recuerdo. Martín, me queda una, y tiene que ver con el público, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es la recepción con ellos? ¿Tienen ahí como los mismos de siempre, que los siguen y se van sumando y el boca en boca, y después la relación, ¿no? Ustedes ya en el escenario, ¿qué nos podés contar de tu público, del público de ustedes? No, particularmente en los shows me gusta mucho hacer participar al público, me gusta mucho que puedan cantar con los otros, sí, obviamente que hay muchos seguidores que van a todos los shows, pero como en este último tiempo venimos tocando mucho por afuera, venimos agarrando público de todos lados, por ejemplo, en el partido de San Martín tenemos mucha gente que nos está siguiendo porque hemos hecho muchos shows, aprovecho para saludar a toda la gente de San Martín, después hemos estado tocando mucho por el Gran Buenos Aires, todo el conurbano, el interior, y hemos juntado gente de todos lados, por eso la cita principal es el 20 de septiembre donde queremos encontrar todas esas caras, la verdad que estamos muy contentos porque el público nos ayuda mucho, mismo en las redes, los mensajes, el apoyo, Performance es una banda que está creciendo muy rápido, gracias a Dios y estamos muy contentos por eso, tenemos un disco para defender que estamos muy orgullosos del sonido que hemos sacado, hemos grabado el disco en unas condiciones nuevas para nosotros, no estábamos digamos como con la costumbre de siempre sino que nos tuvimos que ayornar a cosas nuevas pero creo que hemos sacado un buen sonido, creo que el disco tiene una buena variación de canciones, vas a encontrar soul, rock, algo de brick pop y hasta también nos dimos el lujo de hacer algo un poco más con sampler con un sonido mucho más moderno así que nada contentos y sí obviamente el público nuestro es ese público de todas las edades que ahora cada vez están apareciendo muchos chicos más pequeños pero bueno nos encanta tocar para los que sean hemos ido a show donde tuvimos 20 personas y hemos tocado la misma intensidad de eventos que hemos hecho para 5.006 personas impresionante bueno muchas gracias Martín por este rato con nosotros por permitir conocer un toque más acerca de performance y obviamente ya todos invitados entonces para el 19 de julio en el nuevo cemento ahí en Villa Ballester obviamente ustedes también están invitados gracias creo que luego Norbert les acercará la invitación de prensa para ustedes y será un honor que estén ahí pudiendo ver la banda en vivo los invito a ver los videos los invito a escuchar a Loon Faro Super Digital que es un disco que no se van a arrepentir de oírlo estamos muy contentos como les decía recién y obviamente que los esperamos el 20 de septiembre a todos les agradezco un montón el espacio y esto que hacen por las bandas estamos luchando por mostrar el arte y las cosas que hacemos particularmente soy un fanético de la radio para mí es fundamental la radio voy escuchándola todo el tiempo en mi casa en el auto así que me encanta la radio lo felicito por seguir haciendo esto y muchas gracias por el espacio nuevamente bueno un día se vienen acá vienen y tocan algo y compartimos algo también alguna tarde limitada más alquita a la presentación del 20 de septiembre exactamente está hecha la invitación muchísimas gracias un abrazo grande Martín gracias ahí pasaba Martín Marto Cuevas en voz y guitarra de Performance que está presentando entonces este disco Loon Faro Super Digital y nosotros obviamente vamos a compartir un tema de ese disco que se llama No Aguanto Más